no no tengo filtro hola iván qué tal al trapeado invita a quien muchos miren gracias y van salud niña hola rgs usted cuando yo hacía en vivo por primera vez siempre lo miraba a usted que se conecta lindos esos ojos muchas gracias bichos miren me iba a poner un lujo de filtraces pero se miraba muy muy que no se miraba tan real entonces yo dije no así que me miren todas mis imperfecciones alejandro hola hola vanesa se va a quedar en la sede si nos vamos a quedar el día de hoy gracias alex son camicas es de dios claribel hola muchas gracias claribel hola javier qué tal así todavía está enrique qué anda haciendo usted aquí está el ángel ángel a venir no alex enrique si está aquí escriba se la voy a enseñar vení rápido que te vea quique creo que todavía está quique comente mira ya está su amor ve ahí está su amor será el verdadero quique hola catrachita aquí estoy dice enrique quiero ver mi amor míralo ahí ahí no dice porque si mi amor yo soy dice no recopieras de la cuenta pocos le quitaron la cuenta se le corta esa arcadita pues me voy vayan a seguir aquí aquí no hay mucha señal me voy a ir de aquí fíjense aquí sí vamos a encender este foco aquí en esta tiene así aquí no sí sí siendo que les cuente díganme si quieren que les cuente Si no, no le cuento Y ahí le voy a enseñar algo Ah, si se puede dar corazón uno mismo Ah, pues yo me voy a estar dando corazón Ahí va a aparecer, dice Andrea Pineda Pues si, uno quiere, hay que darse amor uno mismo Darei Reyes Me puede decir si se escucha bien Son kamikas Casi no, dice Catrachita Ay, entonces para donde me voy Ah, no, voy a hacerlo para allá Espérense, espérense Hola Marvin, si se escucha, dice Con lo que aquí me pega, me da un reflejo en la cara Gracias Alejandro No, no, tengo gente Aquí me voy a quedar, bicho Yo tenía mil años de no conectarme aquí En casa Pátima pues Hola Iván ¿Cómo estás, Abby? Dice, todo bien, aquí estamos en la sede el día de hoy Quiero ver si puedo No, 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 no quería María anda a compartirme live ¿Qué anda haciendo? Dice, fíjese que Este, nos quedamos aquí en la sede Como estaba viviendo, no nos quisimos ir Hola Silenciame, niña, todos modos aquí nos vamos a escuchar Gracias, Catrachita 40 pesos 40 pesos La primera que pierda Fátima Fátima, gracias Orlando Gracias Orlando Espera, te voy a silenciarme La primera que pierda Fátima Andas calcetines Hola Aguilar Gracias Daré Gracias Fátima, me estás escuchando, bicha Fátima, mucha La primera que pierda que vaya a meterse Andas calcetines Sí, pero no voy a salir de aquí Sí, so Mal Ah, pues no quiero a esta bicha Bicha viene el reto de velocidad Dani, saludas Para usted Si la bicha gana, voy a estar donando Saludos Javier Me encanta tu soja, muchas gracias Ay, me volví Me saluda Denis Sí, yo se la saludo a esta niña Saludos Javier Qué neguita Me va Ay, no, bien Gracias Daré Por esa rosita Saludos Javier Saludos Aguar Bichos vienen en reto de velocidad Ay, ya volvamos Bichos al están desconectando Sí, 40 al conectado Fátima, mejor lo estagamos No se pudo cansar Muchas gracias Jairo Se fue esa niña Regálame Ay, no la regala Ella me ama Saludos Daré Reyes Saludos Angelito Miren, yo me fui a robar estos lentes Ay, no sé de quién son Pero yo los agarré ¿El qué? María pone una canción Ella tiene TikTok Sí, tía Termin ¿Cómo aparecen en TikTok? Como Daniel Alguera Daniel Alguera Vaya a seguirla ahí Por favor Andan grabando No, ya salimos de grabar Javi, me dejaste en bici De verdad ¿A dónde me escribió? Hola Fabián Saludos Dice Marvin Que así sos bien linda María del Mira Bien bonita Elizú Todo bien Gracias Marín Sí Gracias Marvin Qué lindo Me subió los ánimos Muchas gracias Fátima yo no voy a ir a lavar Niña Yo no Voy a ganar mi agüita Me voy a bañar Vaya Viste que vamos a comer Tiene dos cuentas de TikTok Yo No La otra es falsa Gracias Aguilar Venga a reportarme esa cuenta Parece como Andrea Miguel Pineda Creo Tiene como 100.000 seguidores Gracias Daré Ni se vaya a ir Daré No le da caso a la Fátima Esta Fátima es loca Hola Tío Frank En serio En serio Tiene más de Sí Sí Tiene un montón De seguidores Y sube un montón De videos No Fátima No Fátima Ah vaya pues Solo un ratito Sí Aparece como Demi Alguera Ya me dijo Ya anda reclamando Sí Ella es bien Reclamona Celosa ¿Quién ha escuchado La canción Minutos De Ricardo Arfona Qué medio Como obsesionado Con esa canción Sí es celosa Dice Ay vamos a ver ¿Quién es usted? No le haga caso A esta niña Si es de loca Ah Vas a enseñar Cómo andas vestida Ay qué guapa Son de la María de Elmira Sí Verdad Carla Huila No me di cuenta Ay No puede ser Sarca Qué bonito Lo que hacen Con Ay sí Fabián Muchísimas gracias La verdad Es que Eso sí Estuvo muy lindo Vio toda la serie Usted Porque si la vio Así Muy bonito La verdad Es que eso sí Se disfruta bastante No Mi tía Termi Tiene Ajá Es dos años Mayor que yo Minutos Usa De la herida Bien Eso Tiene que ver Los videos Daré Cuántos niños Tienes Tengo 20 Hola Por verte a ti Muchas gracias Daré Hasta cuando la veo Si es que ya tenía tiempo De no hacerte El majo Hace mil años Que no hacía Un vivo Aquí en TikTok Hola mi Andreyta Hola Ronnie Fíjese que La reina Creo que parece Como reina Pineda Si no me equivoco Gracias Daré ¿A dónde Fabián? En cuál Saludos desde España Saludos para usted Hasta España Esta niña Se fue hasta arriba Gracias Tío Frank Así Hola Qué ronda No No se corre Gracias No No Javi Gracias Daré Gracias Javier Eso Eso Niños Eso Eso Hola Hola Paola ¿Qué tal? ¿Cómo están? Siempre Estoy Dice Ya sabe Quién soy No No sé Quién es Princesa De Dios Ahí Tu mamá Muy bien Ella está Muy bien Gracias a Dios Vamos No Gatiendo Vamos a ver Permítame Jajaja Bicho Esta Bicha Hola Hola No Vuela Ya se fue arriba Esta niña Sí Maldita Cerramos la cortina María Hola Marta ¿Te callas niña? Bicho Esta niña Se fue hasta delante ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué me dices Niña? Hay una pregunta ¿El qué mami tiene? Sí, creo que ¿El qué tiene? Sí, tiene Mi madre ¿Ahí la sigo yo? No sé Mi amor Sí, Javier Estamos en las redes ¿Es tuyo? No No sé ¿De quién es? Vaya Si ganamos esta Ah, bueno Que ya falta un montón Me enfoco Amorilla Espero que no sé Cómo Mira El en vivo Están trabajando No, ya salimos De trabajar Vuela Bicho Tengo Gracias Gracias Bueno Ya tengo hambre Black Gracias Y Marta, hoy aquí nos vamos a quedar, ¿no? Sí, me gusta, ¿verdad? ¡Muchas gracias por la distancia! ¡Gracias, Javier! ¡Gracias, Javier! ¡Por poquito! Segundo, ganado Marieta, que le ganamos a esta niña. Digo, mañana vamos para la casa. Gracias, Javier. ¡Gracias, Javier! ¡Daray, muchas gracias, tío Frank! ¡Muchas gracias, niños! Por poquito y le ganamos a esta bicha. ¡Ay! ¿Por qué le estoy tirando besos? Ya ganado, ya ganado. Sí, dos veces no ganó ya. Es que esta Fatima tiene power. Pichos, ¿qué pasa? No me dejan por abajo la niña. Mira, mira cómo se resumbró la frente. Cómo se resumbró la frente, María. Y como yo... Mía, dame una. Dame una. Está muy bonita. ¡Muchas gracias! ¿A quién le dijo? ¿A mi tía Terni o a mí? ¡Vaya! ¡Oh! ¿Y a quién tiene ella la Fatima, pues? A Olivares. ¡Olivares, deje de hacer eso! Esta canción por los cuatro años. Esta es la Amarelica. Si la tí. No, no. No, no. No, no. Sí, niña que está aquí. Bueno, lo importante es que... Es que tenemos salud. Bicho, respiro un poco de sorbón, porque me la cargue aquí atrás. Apenas vamos a... Ah, gracias. Gracias, Tarey, gracias. Oh, mira, falta un colosón. Un colosón de Yuyu. Bicho, aunque sea una vez, una vez. Y te vamos a estar subastando algo que ya hicieron. No. Así, Tarey, Tarey. Tarey, Tarey, Tarey. No, no, me tira. Tarey, Tarey. No, te la he dicho. Tarey, Tarey. Sí, ahorita me desconecto. Yo no pienso estar con dos. Vaya, Michelle. No sé si me mira bien aquí o no. No, no. Viene el reto de velocidad. Saludos, dice. Es que yo sí soy, soy muy hiperactiva, niña. Los que me conocen ya saben. Gracias, Tarey. Gracias. Gracias, Tarey. Esta Fátima está con todo. No creo que le ganemos uno. Vienen los dobles. Hay que tratar de activar los dobles. Creo que los dobles son. Gracias, Javier. Se ha alcanzado el objetivo, bichos. Todo vale por tres. Ahorita todo vale por tres, niños. Gracias, Javier. Bueno, pero esta Fátima andan con todo. Tienen un tar olivares allá. Gracias, Javier. Dicho solo, Javier. Me dejan. Ahí, solito. Y a Tarey. Dicho solo, esta voy a hacer y me voy. Gracias. ¡Juela! Juela, Javier. María, vení a ver. Gracias, Javier. Gracias. Juela. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Vení a ver mis puntos? Y yo no sé nada. Gracias, Tarey. Y mira. Y solo nueve conectadas. Déjenle, bichos, que lo podemos ganar. Compartimela, María. Bicho, Dellen, si yo le puedo compartir esto, ¿por qué no puede ganar ella? Milo, Corea, se ha unido, dice. Bienvenido. Bichos, tenemos que ganarle esta a la Fátima. Por favor. Bichos, tenemos que ganarle esta. Hola, Chilita. Por favor. Bichos, tenemos que ganarle esta. Hola, Chilita. Ya está. Ya lo compartiste. Gracias. Vaya, Minato Plus. Bienvenido. Bichos, tenemos que... Minato alcanza. Hola, Carlos. Bichos, tenemos que ganar esta. No nos confiemos porque a la Chilita le están tirando mucho. Esta niña tiene power porque esta niña está seguida en vivo. En cambio, uno no se conecta. Gracias, Tarey. Vendo botellas. Ay, no, muchacha. Retírese. ¿Quién dijo eso? ¿Cuál muchacha? La Nelly. Yo pensé que algo había dicho. No queremos comprar. Hola. Ya lo saludé, Carlos Cabrera. Pero por si acaso... Hola, Carlos. No, la Nelly ya se fue. Bichos, discúlpame. Yo soy muy así que nunca puedo estar quieto. Bichos, no hay que confiarnos. Allá todavía está, quiero ver. Todavía está Olivares. No se confíen. Gracias, Milo. Javier, muchas gracias. Gracias. Niños, muchas gracias. Gracias, bichos. Javier, muchísimas gracias. Tiene un guan. Gracias, Minato. Milo, Darey. Muchas gracias. De verdad. Juela, bichos. No me lo esperaba. Bichos, gracias. Estoy sin palabras ahorita. Javier. Voy a usar estos zapatos de la Fátima. Yo no aguanto las rodillas. María, puedes usar tus vacas para poner las rodillas. Tenía días sin conectarte. Sí, hace mil años ya no me he conectado. A ver, pa. Hola, ya sé milagro que está en el live. Dice Milo. Es que fíjese de que... Andaba en mis cinco. No, mentira. No sé, a veces me llegaba aburrida casi solo a dormir a la casa. Estoy trabajando entre TikTok y la veo. Qué bueno, eso me alegra. Gracias, Milo. Jefe, hola. Hola, jefe. Saludos a la tía Termo, dice Milo. Saludos. Darey, muchas gracias. Jefe, le mandan saludos. No, me queda la casa de tal jefe, por. Jefe, ni agua. No sé qué se hizo. Milo, Milo, ni me vas a estar escribiendo. Ya no me vuelvo a hacer los parques. No importa, a mí nada. Es lo mismo. Es mentira. Ve por ahí con la Ángela. Dígame allá. Voy a reunión, un gusto de verla. Gracias igual, Milo. Muchas gracias por su apoyo. Dice, lo siento que no quería tirarla en contra de otra blusita. No se preocupe. Dele, dele. No se preocupen. Tírele. Ah. Gracias, Darey. Y fue la primera que me salió. Ay, Milo. Muchas gracias. A la otra chinita. No le hagas caso a la china. Ella todos los días le aparece en vivo ahí. Ya voy a ir. Anda, la china. Anda, te monto. Para que... Vaya, anda a escribir. Bichos. Ah, bueno, que la china me tiene silenciada. Al menos una ya le ganamos, bichos. Muchas gracias. Eso, María. Eso, María. Miren, mi tía sí me quiere. Aguante y mara a la otra gente porque venga para acá. Minato, muchas gracias. ¿Cómo estás, Arquita? Dice, mira, aquí estamos con un gran calor, pero estamos bien. Miren, yo... Gracias. Quiero ver quién es. Gracias a Dalit. ¿Qué decía? Gracias a Aguilar. Le voy a decir muchísimas gracias. Hola, señora Kalina. ¿Qué? ¿Qué oficia de María? Mi amor. Dios. ¿Qué oficia? Enseñalo. Miren, esta china. Gracias, Adalit. Mira, cómo me palpita el brazo. Esta china es agresiva. Min. No me ve. No me ve lo mordido. ¿Qué vamos a ir? Mira, Ana, bien. Es que yo es una agresiva y es un peligro para muchos. Gracias, Adalit. ¿Quieres que yo esté aquí? Gracias, Minato Plus. Gracias, Minato. ¿Dónde? No, que ya tiene 14. Está en el 28. ¿23? Gracias, Adalit. Bueno, me voy, señora Kalina. ¿Dónde está tu gente? Minato, ¿qué hace allá? Ah, Galeno todavía está aquí. Ya no me comenta, Galeno. Galeno, saludos para usted, niño. Que me anda bien en los ríos. ¿En los ríos? Galeno, le manda saludos a mi tía. Bye, Minato. Díganme si me miran mejor así. Gracias, Dare. A mí para no me voy a sacar algo, porque voy a sacar algo. Dale, sáquenlo. No de ver. No. De hecho, yo sí me voy a estar con la luz apagada, porque hay mucho calor. Bichos, comenten que me siento muy sola, así sin comentario. Susurri, dice, ¿quién es ella? Gracias, Dare. Milo, ya regresó. Luna, ¿qué haces ahí? Para la luna. Ah. Hay guante, bichos. Hay guante. ¿Qué es eso? Gracias, Dare. Gracias. Bichos, tenemos 10 minutos. Gracias, Minato Plus. Dare, muchas gracias. Bichos, no hay que confiarnos. La Fatima todavía tiene. ¿Quiero ver? Sí, todavía tiene. Gracias, Dare. Gracias, Dare. Hola, Benny. Muchas gracias, bichos. Creo que usted es Edgardo, si no me equivoco. El J.R. Católico. Mi mami me habla de usted. Gracias, bichos, a todos los que me apoyaron ahí. Mi mami me habla de usted, Edgardo. O no sé cómo se llama, pero J.R. Católico. Es primo de ella. Y no sé qué sale mío, pero sé que es mi familia. Comente ahí. Vamos a ver qué dice la Fatima. No sé si la escucho. Dare, muchas gracias por estarle dando corazoncito ahí al mío. Oh, sí, eso fue un esárico. Bichos, ya voy a regresar por allá a ver cómo se miran en vivo, porque yo lo miro muy oscuro. Ya vengo. Ya regreso. Dice Radayana que si le lleva a esto, pero reza. Ya volví, niños. Escuela. Minato ya vino de donde la Fatima. Hola, Gladys. Minato, muchas gracias. Hola. Vaya, gracias. ¿En dónde dejaste a mi novia? A ver, ya se fue para la casa. Y se lo regalo. ¿Qué edad tiene? No me voy a decir, niños. Muchas gracias, Osmin. Maco, bienvenido. Vienen los... Creo que es por tres puntos. No sé. Dicho, diez puntos. Cosita eres muy guapo. Muchas... Ay, ya lo había leído. Gracias, Minato. Hola, hermoso. Saludos, Ramírez. ¿Qué arreglaba? Maco, muchas gracias. Daray, muchas gracias. Yo sí, pero no lo voy a... Yo sí, pero... ¿El qué? Gracias, Jomer. Abby quiere... Uy, ¿qué son esas propuestas, Daray? Eso no se dice. Yo sí, yo sí, sé, pero no lo voy a decir. ¿El qué, Maco? ¿El qué no me va a decir? Hoy me dice, porque yo soy muy curiosa. Un gusto. ¿Quién me dijo? Un gusto, Chelita. Muchas gracias igual, Milo. ¿Te puedo decir? ¿Qué? Ah... Sí sabe, pero no diga. Gracias, Maco. No diga, por favor. Minato, muchas gracias. Daray, muchas gracias. ¡Oh, abuela! No me había fijado. La Fátima se fue arriba. Me voy... Tengo una reunión. Cuídese, Milo. Cuídese. ¿Con quién se va a reunir usted? Hola, Andrea. Saludos. Saludos para usted también, Erika. Pues la china dice... ¡Esta china anda con todo, bichos! Me voy a dar brisa con esa cosa. Yo, Amar, muchas gracias. Para que vean que esta Fátima es cosa seria. Hola, Guadalupe. No, no tengo 22. Todavía. Bicho, yo me voy a quitar esta camisa. Esa manga larga, ya no la aguanto. ¡Bichos! Bueno, creo que... Bicho, ya regreso. Me voy a cambiar esta camisa, que ya no la aguanto. ¡Bichos! María. María, mira, que está bañando, pues. Ya volví. Yo, Amar, muchas gracias. Sí, escríbame, Ramírez. Está bueno. No, mentira. Al rato paso de nuevo. Voy en camino hacia acá. Vaya, Milato, cuídese con cuidado. ¿Cuánto tiempo llevas con Braga? Mire, tengo seis meses de andar con estos hierros. Y ya no los quiero. ¡Fuera, bichos! Nos dio una buena leñaseada, la Fátima. Bicho, yo estoy sudando. Bueno, para que vean. Estoy sudando, niño. Bicho, muchas gracias. Esperen, voy a limpiar esto. Muchas gracias, Minato. Mako, muchas gracias. Andrea, te conocí. Mi vida empezó a sonar. ¿Cómo empezó a sonar? De nervio, flaquita, dice. Que estoy sudando de nervio. No, mucho calor. Hay bastante vapor, por eso es. Sí, todavía está en el celular. Luz. ¿Por qué, Homero? ¿Por qué hace trampa? Melanie, hola. Es de preguntar en el grupo, si quieren. ¿Y qué están haciendo estas niñas? Yo quiero. El chino de San Luis. Ah, yo sí quiero. Bien, yo también. ¿Para mañana? Sí, sí quiero. Váyanse para el otro lado, gente. No, no, no. Váyanse para allá, váyanse para allá. No, no, no. Acajame tu amor, esta. Sigue bien, vayan. Sí, los quiero, sí, los quiero. Daré y muchas gracias. Esta la vamos a ganar, ya dije. Daré y no le hagas caso a la china, por favor. No la escucha, esa niña está bien loca. Utiliza los embrujos de Ángela. Ángela, échame un embrujo. Es mentira. Hay que ver. Ah, que la Ángela le está ayudando a ganar a la Fátima. Yo quiero, pero casarnos con la serpita, dice. Uy. No sabe de quién son. Yo los voy a robar de qué cuarto. Creo que son de la... China, déjala flaquita, dice. Sí, déjame, déjame ya en paz. Bichos, vienen los dobles. Ahorita sí la ganamos. J.R. Muchas gracias. Me voy, me voy. Está en China para vos. Ángela la chamana, dice. Sí, esta bicha es recio para eso. Sí. Sí. Daré y muchas gracias, J.R. Católico, muchas gracias. Usted es Edgardo. Aunque no me conteste y no me escriba, ya sé que es usted. Abby, ahí se van a quedar. Sí, aquí nos vamos a quedar. Bichos. Tenemos dobles. Hay que aprovecharlo. Sí, soy yo, dice. Ay. Ay. Daré y muchas gracias. Bichos. No sé si tenemos dobles o qué. Sí. Maco, ¿verdad que usted se va para donde la Fátima dice bien? Se va a quedar aquí hoy. Ah, entier. Diego. Maco, no está ahí en tu en vivo. Maco no es mi abuelo. Ah, no, pues. Daré y muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, niño. Gracias, J.R. Católico. Muchas gracias. Para que vea, pues. También es mi familia. No es solo tu familia. Es más mi familia que tuya. Es más familia de mi mami que tuya. Sí. Sale más familia de cerca de mi mami. ¿Verdad? ¿Verdad? Daré y muchas gracias. Para que vean, porque hasta la familia lo apoya uno aquí en TikTok. Sabe que usted sí es muy linda. Muchas gracias. J.R. Católico. Muchas gracias. Edgardo. Edgardo, yo sí le voy a decir. Fátima. Fátima. ¿Verdad que Edgardo se llama? Sí. Ah, pues. Edgardo lo voy a decir. Iván ya regresó. Fátima. Fátima, muchas gracias. Es que ahora me baño más seguido que antes. Es por eso. Yomero, ¿qué pasó? ¿De qué nos reímos? Gracias, Hermes, por estar dándole tapa. De nada, prima, dice. Gracias. Gracias, Daré. Ay, sí, bichos. Vieron que les dije que a estas sí le íbamos a ganar. Gracias al gano también a usted. Hola, Marjorie. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Antes igual estabas hermosa, aunque no te bañaran. Sí, pero como... ¿Dónde anda Ángela? Pregunta aquí a Edgardo. Ya la vamos a enfocar. Bien, ¿y cómo están los demás? Gracias, Iván. Todo bien. Gracias a Dios. Muchas gracias. Bichos, ganamos. Sí, 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 sí. Gracias, bichos. Gracias, don Iván. Gracias, Edgardo. Él es mi MVP, Edgardo. Daré, muchas gracias. Muchísimas gracias. Ay, ¿qué hago? ¿Ustedes deciden si se va la AVI con dos mil? Ganamos, sí, Benis. Bichos, vámonos con tres win. Sí se puede. Bichos, vámonos con otra win. AVI me despido, dice. Voy a ir a cenar. Buen provecho, Daré. Cuídese y muchísimas gracias por estar. Fátima, ¿me vas a dar plátanos? ¿Me vas a dar plátanos? No. Esos ojos son lindos. Está con el lado. Salí a saludar a Ángela. Ángela. Que venga a saludar, dice Edgardo. Que no sea orgullosa. No, esperate. Primo. Que no sea orgullosa. Semejante reinfiel. Ya le voy a escribir a tu mujer. Y le voy a decir que andas diciéndole a otras mujeres que te vengan a saludar hoy. Por haberme traicionado, le voy a decir a tu mujer. No le haga caso porque un saludo no tiene nada de malo. ¿Quién? No, porque son amigos. ¿Verdad, Edgardo? Fátima, dame plátano. Esta china es una gran celosa. Usted, hola, saluditos. ¿Quién? 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 Edgardo. Saluditos, Edgardo. ¿Quién? 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 ¿Quién está la china? ¿Quién está la china? Es que ya tiene un pito. ¡Chila! Cambiaste el pito que hay muy payula. Yo mero saludo, dice, para usted, Angela. ¿Ah? ¡Saluditos! Hola, ¿qué? Saludos, Leonardo Clavijo. Hasta Pamplona, Colombia. Mire, Hermes, no es el que está con Enrique, no. Hermes Hernández. No. Ajá, yo creo que sí. No. Angela, Angela, dice, Edgardo. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Usted qué tal? ¿Cómo le va? Buen provecho, Benis. Oye, qué gritón, de hecho. Vaya, Edgardo, ahí está. Lo saludó para que no diga que es uraña. Salud, Edgardo. Nos guachamos. Salud. Yomar, muchas gracias. Oye, que lloró el bicho. Un regalo para Angela, dice. Vení. Reto de la ciudad. Vení, niña. ¿Qué dijeron? El Edgardo dijo eso. ¿Qué dijo? Un regalo para ti. ¿Cuál vos? Decime cuál. Espérate. Iván, muchas gracias. No, vete. Se ha alcanzado. Ahí está, eso. Buenas noches. Vaya, buenas noches. Adormir, me mandó. Adormir, me mandaste. Adormir, me mandaste. Todavía mejor. Adormir, me mandaste. ¿No viste acá el día? Adormir, me mandaste un pico. Me mandaste un pico ronando. Bichos, tenemos dobles. Hay que aprovecharnos. Tenemos que irnos con tres win. Oyen, tres win. No nos tenemos... No se tienen que bajar estas dos las chinas. Adormir, va Adormir, me mandaste un pico ronando. Ahí lo voy a escribir, Edgardo, para decirme, para que me diga cuánto era el regalito del Ángela. Adi, ya Hueso, les pregunto a todos ustedes que decían cómo. No, Marjorie, no nos ha dicho todavía. Ever, 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 mira. Iván, muchas gracias. Jomer, muchas gracias, bichos. Muchas gracias. Jomer, muchas gracias. Vaya, Marjorie. Y cuando él nos pregunte, entonces le vamos a decir a él y al que le diga, o sea. Jomer, muchas gracias. Bichos. Vamos a ver quién está allá. Galeno, ¿por qué se fue para el en vivo de la Fátima? Qué bárbaro, Galeno. Qué malo, Galeno. Yo no le doy más cariño de usted. Galeno no lo esperaba de usted. No, el tingui es tingui. Bichos, no hay que dejar que la Fátima nos gane. Bichos, no hay que confiarnos. Bichos, bichos. Ay, por favor, por favor, por favor. Gracias, bichos. Gracias, Edgardo. Muchas gracias, Iván. Vaya. Vaya, bichos. Yo tenía tiempo de no hacer en vivo. Y yo por eso dije, voy a hacer un en vivo de tiempo sin... Ay, hasta la patina. Sin venir aquí por estos rumbos. Pero por lo mismo, porque a veces solo llegaba a la casa, cenaba, me cepillaba y a dormir. Corrió la china, dice. Fátima, están diciendo aquí que te corriste. Hola, soy... ¡Pati! Muchas gracias. Hola, Eric, Roberto. Saluditos, José Cruz. ¿Pati? No, Pati, dije. Nada, niña. Nada, niña. Muchachos, es que se... ¿Qué? Hola, Pati. ¿Qué haces? Ah, tengo una pregunta. Hágalas, Saúl. Cállate, niña. Cállate, niña. Haga la pregunta, que ya me voy. ¿Y por qué no te enfocas? ¿Cuál? Ya me enfocé, niña. Mira. Fíjate que estoy un poco... Para la china, dice. Gracias, gracias, gracias. Buena onda. Fíjate que me están jodiendo aquí los hierros. Un poco, fíjate que a mí se me ven mejor estos... Estos lentes que hay japichas. ¿Y de quién son japichas, pues? Gracias, yo me... Gracias, yo me lo... Dice, ¿por qué no se amarr... Ah, sí, últimamente se lo amarraron de mi pelo. Gracias, Iván. Enfócate, dice. ¡Ever! Bágrate que no quieres, solo porque... ¡Ever, ya sé! ¡Ay! ¡Ever! 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 ¿Qué hacía? ¿Nos desconectamos ya? ¡Ever, ya! ¡Ever, no me hagas reír ahorita! Ya voy a votar, ya vamos. No, la Fátima me lo pasó golpeando vos, por eso fue, no fue por otra cosa. Uy, dice Feliz Luna. ¿Por qué dice uy, niño? Hoy sí, ¿verdad, Galeno? Hoy sí se viene para acá, como ya se fue la Fátima. Mucho, yo voy a robar agua. Permítanme, niños. Vamos a tomar un poquito de agua. ¿Ahora? ¿Qué pasa? ¡Ah, sí! ¿Usted también me va a castigar? Sí, ya la vamos a restringir. Es mentira, no se vaya a creer. Saludos te mandaron. Dice, ¿quién me mandó saludos? Dice Carlos. Muchas gracias, Carlos. Todavía no, Marjorie. Todavía no lo ha tenido. Saludos Jorge, está de Ecuador. Es algo... Es algo de color de negro, adivina. ¿Cómo? Es algo de color... Es que, a ver, saludos te mandaron, dice. Quiero ver. Es algo de... No entiendo, a ver. Es que ando contentando a la China. Gracias, Santi. ¿Por qué la anda contentando? Ay, déjela que se moje. Ay, rápido se... Ay, rápido le pasa. Eso. Saludos, Félix Luna. No sé por qué le dicen Ñango a Walter. Fátima, ¿por qué le dicen Ñango a Walter? Dice que porque está un hombre de allá, que hace yo, que le dicen así, y a él le dicen así. Gracias, Santi. Hola, Víctor. ¿Qué significa Ñango? No sé. Es que es solo un apodo que le dicen a Walter. Hola, Mario Serrano. ¿Quién es él? No puedo ver. Saludos a Fátima, dicen aquí. Saludos. Estás en la sede, sí. Aquí estoy en la sede. Ya me cansó la manita. Fátima, ¿vas a ir a la bar, pues? Sí. Bien, ¿y usted? ¿Qué tal, Mario? ¿Vas a ir a la bar, pues? Sí. Saludame un chero que conozco. ¿A cuál chero vos? Como tenés muchos. Muchas gracias, Javier. Todos están ahí. No, solo la Fátima, mi tía Termi. A mí, ¿no te has caído de moto? Hoy sí, tengo un montón de tiempo sin caerme. Ya va siendo hora. No me tiras. Ya no me quiero volver a caer a la moto. Ya no me asusto tanto como al principio, pero... No me gusta caerme. Algunos que tengas de aquí, que tengamos en común. No tenemos amigos en común, Eber, ¿qué te pasa? Espérate. Espérate, vamos a ver si tenemos un amigo en común. Ah, ah, ah. Ahí van a dormir a Bici, aquí. Ya vas progresando. Sí, fíjese que al principio... Al principio la... ¿Cómo le digo? Sí, decía que yo nunca iba a manejar. Y ahora ya... Ya no siento tanto temor como al principio. Alfredo, muchas gracias. ¿Qué horas son allá? Son las 6.24. ¿Ya tiene licencia? Sí, ya tengo licencia, Bici. Les voy a contar cómo fue el proceso. ¿Cómo va su día? Dice Alfredo. Todo bien. Hola Melvin. Andrea. Muchas gracias, Javier. Yo... Hasta que al fin me vine de ir a sacar licencia. Al principio... Sad Boy, ¿qué pasó? No me hable así, niño. Ahorita vamos a ver ya. Listo. Katy. Sí, aquí es la sed. Tenía como... Sí, tenía miedo de ir a sacar la licencia y que no me la diaran, que fuera solo por gusto y así. Sí, pero como el esposo de mi mamá también iba a ir, entonces aproveché a ir con él. Y gracias a Dios todo salió bien y me la dieron. Dice, quiero... Ahí puedo escribirle a Oscar o a Hueso. Fabián, bendiciones para usted también. Cuídese. Fati, mucho me avisas cuando vayas a lavar. Solo para saber por qué no voy a ir. ¿Algo más que quieren que les cuente? Tania, saludos hasta México. Pero no tengo... En Facebook... En Facebook aparece... ¿Cómo aparece Oscar en Facebook, Fátima? Oscar López. Oscar López, Tania. ¿O quién me preguntó? Ah, Alex. Oscar López. Ahí puedo escribirle a él. Hola, Chepito. Saludos hasta Nueva York, Javier. Bichas, no vamos a comer, pues. Saludos, Dennis. Ever. No veo que diga Ever. Le ha dado me gusta, like. ¿Qué vas a ver, bicho? Ya, ya dejó de llover, gracias a Dios. Ella está en la casa. Miren esa bicha. Bicha me anda muriendo, el ratón. Uy, no, no, por qué no. ¿Por qué no? Todas a dieta. Yo no. Yo nunca hago dieta. Yo también. Si es algo que nunca he hecho en mi vida, es dieta. Solo una vez porque me dijeron que no comiera algo porque me hacía mal. Invita a Chino. Dice, ¿qué tal se encuentra su hermana? Dice, todo bien. Ya se graduó esa cota. Ah, dije todas, dice. ¿Qué? ¿Qué dijo todas? No va a comer porque... ¿Qué tal? Ese de ahí. Saludos, muchas gracias, Chepito. Salud. Ahí anda Gaby. No. Ella se fue. Se iba a quedar para eso fue. ¿Cuál galleta? Sí. Todas se fueron. Al rato, Omar. Todas a dieta y sin golosinas. No. Las golosinas que no falten. Que no falte todo. Menos golosinas. Es mentira. No, estoy en la sede. Estoy en la sede, Helen. Me da miedo que me hagan un sticker, por ejemplo, muy cerca de la cámara. Hola. Saludos, Rosa. Delgado. María. Está... Nada. Puta, qué fea. ¿Qué asco? Captada por las cámaras. Vamos a la móvil. Sí. Sí la vamos a ver. Vamos a ver. Hola, Cáceres. No importa, pero yo voy a darme con mi tía Termi porque si no, no duermo. Sí, ponte cerca de la cámara. No. Sí, desde ya. No. Por eso, yo también. Mira, que te dejo un uniforme. Mi niña, tu sonrisa, señora. Gracias, César. Saludos. María. Vaya la Ángela también que vaya. La Ángela también. No va a ir a ver la película. Saludos, Céney. Juan Bravo, saludos. Vaya, yo creo que me voy a ir con el cáncer. Vamos a ver una película de Tedros. Ahora no se duerme. Mentira. ¿Cómo se llama la película, Reina? ¿Reina? ¿Cómo se llama la película? El bosque siniestro. Siniestro. Ah, pues vayan a ver esa película para que les den miedo a ustedes también. Para que no me den miedo solo a mí. El bosque siniestro se llama. Cuídense usted también, Galena. Feliz tarde para usted también, Iván. Vaya, papi. Es un gusto saludarlos siempre. ¿Se encuentra? Ustedes vean esa película para que les den miedo. Bichos, cuídense mucho. Un gusto haberlos saludado. Y no sé hasta cuándo lo voy a conectar. Dentro de unos mil años, tal vez otra vez. Vamos, pues. Ah, pues saludos, bichos. Cuídense. Yo voy a ver una movie de terror. Hola, Aguilar. Hola, Ibai. Ya nos vamos a desconectar. Así que salud, cuídense. Permítanme. En 10 minutos, bichos. ¿Y qué vamos a comer? Bye. Bye. María, María, me da de lo que comas. Bichos, ¿qué comemos? Vamos a comer. Vamos a comer. Ahora falta que nos dé plata. Mira, Pátima. Amiga, Irma, yo no voy a tomar toda esta ropa. Yo voy a decir que... Ya ordené, cállate. Ya ordené. ¿Va a que ya ordené, María? Sí. Vaya, para que vean. Salud, bichos. Sí, es que ya hace rato estaba conectado. Hace mil años me conecté. Lo que pasa es que ustedes no vinieron temprano de en vivo y se lo perdieron. Muchas gracias, Aguilar. Es que ahora nos bañamos. Ya la regañaron. Dice, estas bichas así son de locas. Solo para que... ¡Uy, qué cachadona! Espérense. Voy a alejar el... Anda, bracket. Sí, pero ya no... Voy a enfocar... Aguilar, muchas gracias. Voy a enfocar solo para que te miren. Pensé que no tengo valor, niña. Solo porque me van a bloquear la cuenta en TikTok. Y me van a asustar estos niños. Esa es rica rosa. Hola, dice. Muestre su... Ay, qué... ¿Qué tal estuvo el video? Espero y lo hayan disfrutado. Y no olviden dejar sus opiniones en la cajita de comentarios. Y por favor, dejen su like, suscríbanse y activen la campanita. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!